Cuero cuero bovino y material pusierre de hebilla automática trinquete limpieza con paños secos cinturones para hombre automáticos los cinturones son de tipo elegante sin agujeros que cuenta con la correa de piel y la hebilla de trinquete gracias al mecanismo de trinquete se podría quedar bloqueado de manera automática en la posición deseada solo pasando la correa por la hebilla cinturón hombre de piel elegante la correa del cinturón se hace de cuero de buena calidad los bordes terminados en buen acabado superficie liso con color limpio y claro hasta la cola se diseña de menos grosor para el uso y operación rápido cinturón cortable y ajustable después de abrir el cierre de la hebilla del cinto y retirar la correa podría cortarla rápido al consultar los números de referencia marcados en ella los cinturones para hombre de piel son ajustables en la parte posterior se coloca las ranuras para un micro ajuste podría tener una graduación de 0.5 centímetros en comparación con los cinturones de ojo que cuenta mínima distancia de 2.5 centímetros entre dos agujeros y y Gracias por ver el video